Ahí porque los carros están detenidos, pero vea cómo está la perota pura, completamente vueltanada, y mire, el paseo catonal. Y todo tiene que ver con la entrada y salida, aquí no está el manejo vial que debe existir, no existe nada de eso. Vea, un reguero recién hecho, por toda la vía que es continua a macro y a los conjuntos, y aquí vive gente de la tercera edad como la señora que va pasando, con problemas respiratorios, vea eso como está esa vía, no hay control en la vía.